buenas 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 qué tal aquí desde desde yecla haciendo la presentación de nuestros primeros alquileres que vamos a comenzar aquí nuestros inversores de la gente que no ha querido nosotros vamos a presentar estos pisos bueno en primer lugar este que tiene tres habitaciones otro que tiene dos habitaciones y les vamos a dar pues el mejor servicio a toda esta demanda que hay para poder garantizar esa vivienda a toda la gente que necesita gente que viene de fuera gente que viene del mismo del mismo españa migrando a otras zonas porque no para tu vivir por aquí entonces señores y señores nos vemos en el vídeo teléfono 6 9 7 5 22 1 6 0 espero que les guste y viva españa viva españa chao teléfono aquí lo tienen de alquileres alquileres y que viva la navidad y que vienen las fiestas chao chao adiós pues buenos días buenos días buenos días desde el ladrillo de de yecla aquí exactamente nuestro amigo ritintín diciéndolo que hace en mi barrio chavales ahí está está bien está muy enojado qué hace este youtuber por aquí está haciendo este asesor inmobiliario que está haciendo este inversor por aquí como siempre chicos haciendo lo que sea bueno este es un piso para alquilar segunda planta un buen buen balcón bonito salón una bonita mesa me dicen los chicos que si han revisado vecino el tema porque bien los señores están buscando un alquiler estamos aquí mirando el piso ya que vinimos a verlo que han realizado las tres antenas los pisos ya que no hay ningún problema bueno pues aquí el piso la verdad que está muy bien eso estaba antes con el propietario que venía de vez en cuando ahora lo tenemos listo para alquilar vale bueno como pueden ver el piso está bien está cuidadito le han echado una mala pintura ahora que pueden ver que todo está perfecto simplemente es pues ya buscar el inquilino y lo que está aquí pues se queda lo que en el caso de que la nevera la lavadora se dañe aquí pues el inversor como es este tipo de inversor nunca pone ni neveras ni lavadoras nada los alquila semi amueblados pero en este caso ha dicho que si pasa algo con la lavadora la nevera pues se lo va a sugerir a su socio para poner una nevera nueva no de momento pues que funcione porque el señor que no vendió el piso nos ha dicho que la nevera está perfecta vale entonces aquí funciona todo bien vale como pueden observar el piso está pero está bien está en buena zona en pleno centro de yecla vale el precio es el que pone aquí abajo precio de mercado menos se puede dejar porque ahora mismo los pies aquí comenzaron a escasear porque comenzaron a llegar gente de madrid gente de toda parte del mundo a vivir a españa y está viniendo a estas zonas porque es mucho más barato hay trabajo y pues eso es bueno había 27 pisos en los portales hace tres semanas ahora sólo hay nueve o sea que se alquilan rápido eso sí también están teniendo mucho en cuenta el tema de a quién a quién alquilan que tienen que tener todos los documentos en regla esto va todo a través de un seguro de impago vale son los que realmente pues hacen la valoración de lo que hace falta para que una persona pues pueda entrar a estos pisos y como somos una empresa que da muy poquitas incidencias por impago porque lo hacemos también 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 que lo hacemos también con ese concepto no de que la empresa que nos apoya que nos dan porque nos dan garantías para poder cobrar del 1 a 5 aunque el inquilino cobre el 6 o el 7 o el 8 o el 12 porque hay gente que cobra el 15 por temas de que trabajan en empresas donde son así las nóminas por por tipo de facturación entonces eso es bueno porque así el inquilino aunque paga un poquito más tarde nosotros como inversores cobramos más temprano y digo nosotros también somos inversores vale esta es la cocina lo que está aquí todo funciona si deja de funcionar pues ya está vale bueno entonces por aquí tenemos el baño el baño la verdad como lo pueden ver está perfecto se hizo mantenimiento a fondo tenemos la luz de instalada todo está correcto vale se le puso sanitario nuevo desde aquí había un sanitario estilo de lácula se ha tirado la basura se ha reciclado la basura no se ha reciclado empresas que reciclan todo este tipo de cosas y la bañera que sólo le falta ahora mismo mantenimiento porque le van a poner aquí más silicona aquí y tratar de que toda esa mancha quitarla y es lo único que falta pequeñas cosas esto es nuevo el mando de la ducha también tiene una cortinita para que dé un poquito más de presencia al baño y por lo demás todo correcto luz natural mucha bien natural que tiene este piso ok bueno pasamos a la habitación principal como pueden ver una habitación grande 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 también aquí le falta algunas cositas de pintura que estaban esperando la que seque porque tenía varias capas de otro color y todavía no no ha ocultado entonces toca echarle otra otra capa vale bueno señores pues nada esto es lo que hay por aquí aquí vamos a ver a los vecinos ahora abro esto ahí listo ya está vale muy bien los vecinos son gente tranquila gente trabajadora pero bueno tiene este pueblo que la gente aquí pues la verdad aquí bajan muy bien las persianas perfecto ya cada uno pues pone su cortinero ahí ya está aquí tienes un buen armario también pueden ver buena cama buen armario y un buen espejo para verse lo lindo y guapo que eres por la mañana bueno pasamos por aquí nos vamos esto no es habitaciones es un trastero tiene muy buena capacidad como pueden ver está súper bien ok y esto qué será no sé esto creo que es una mesa esto tiene que tirar la basura bueno le digo al personal de mantenimiento que esto lo tienen eso no tiene por qué estar aquí porque eso lo que hace ocupa ese espacio de pronto aquí también van a tirar un somier de estos de esta cama aquí no iba a estar esto se va a dejar toda la habitación vacía aquí está nuestra querida mesa de Ikea porque estamos en su día y también aquí tenemos pues luces cámara acción vale entonces si necesitan el somier se puede dejar porque esto lo vamos a tirar todo por órdenes de el hospital vale aquí tenemos un tentedero también aquí funciona perfectamente la hoy hace buen clima hacía más frío en alicante que aquí bueno creo que ahí se robó bueno entonces como pueden ver la habitación es grande espaciosa y por aquí nos vamos directamente a la otra habitación como pueden ver es una habitación luminosa con los vecinos este este cristal se va a llamar al seguro ya nos ha dicho el del seguro que sin problema porque al limpiar y todo estaba eso lleno de polvo con la escoba pues se se rompió sin querer bueno eso es todo del piso tres habitaciones segunda planta tiene garaje opcional vale el precio del piso es más garaje opcional vale entonces vamos a vamos a dar dar una vuelta y ver un poquito el barrio vale chicos ya pueden entrar gracias la persona de mantenimiento decirle que en el trastero hay una mesa viena que hay que tirarla eso y el sonido vale por lo demás ya está todo voy bajando y hasta luego nos vemos bueno ahí lo pueden ver segunda planta vamos bajando vamos bajando y así ustedes también y ponen la alarma por favor también tiene su alarma todo el blindaje inmobiliario activado señores bueno pues ahora mismo estamos bajando y vemos un poquito lo que es la la entrada de la comida muy limpia todo organizado todo puesto en orden eso es muy importante bueno esto sería lo que es la plaza garaje que esa parte no se alquila con el piso porque todos los pisos que están aquí alquilados que nos han pasado varios ya con siempre la plaza va aparte porque como aquí todo el mundo paga suena azul entonces hay muchos propietarios que la utilizan en este caso el propietario la utiliza de vez en cuando pero dijo que si la tiran alquilar esos aparte el precio no sé son 50 60 euros ya lo pondré aquí los datos cuando lo averigüe porque no me han dicho todavía el precio de la de la plaza y se daban alquilar claro utilizar no como pueden ver la zona es muy bonita muy tranquila ahora estamos en diciembre y estas fiestas navideñas la una de la tarde más de miedo y rápido se ha pasado el tiempo ok bueno pues vamos para acá a ver un poquito lo que es la zona y estábamos un poco nublados pero bueno como aquí en españa siempre hay sol madre aquí está la farmacia el niño y por aquí pues como siempre la zona tranquila del pueblo bueno todo esto hay un proyecto aquí para organizar aquí también cerraron estas calles para que no pasen coches también también porque así se vuelve más cartón a la zona centro porque aquí hay mucha gente que viernes hay domingo se pone a tope esto porque los pueblos de al lado y aquí pues siempre está la gente pues muy activa no son ciudades que nunca cierran ni en verano ni en invierno siempre están a tope y miren qué buenas construcciones hay por aquí estos son claros son muy caros van en 150 180 cada uno los pisos baratos que hemos encontrado han sido pasados directamente de los propietarios o clientes que son de alicante y nos han pasado aquí la el producto después estamos aquí si no no nos cuidamos vamos conectar vamos conectando y está mirando la pólvora ahora averiguar es lo que están haciendo aquí están festejando porque mañana es festivo en toda españa muy bueno casi me sacan las orejas madre mía qué susto bueno los perritos que más mal la pasan no les gusta esto bueno ya que terminamos con bombos y platillos pues vamos a a ver cómo va todo muy bueno señor que va a tirar algo o es que está ahí con la guitarra a no con la música ya madre mía como suena son como escopetas como suena eso y al niño no le da ni susto como se llama ese aparato el cabús es como una escopeta que chulas pero como suena de que son las fiestas patronales a disfrutar que a los niños de Murcia no les da miedo bueno por aquí está la la iglesia aquí está la empresa recaudadora de las moneditas y nada pues ya estamos en las fiestas ya estamos en navidad se acabó el 2023 y por aquí está la toda la gente de la zona y así llegamos sin querer queriendo aquí a a ver qué están haciendo por aquí fiestas patronales fiestas patronales chicos de aquí me despido vamos a a seguir viendo los 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 artificiales y ya está vale bienvenidos a Yecla bueno la inversión que está viendo su piso que recuerden que aquí lo están están lanzando su producto con toda la alegría del mundo ahí está la televisión también ahí lo pueden ver ahí están haciendo la grabación la televisión la radio y van a tirar otro bueno hasta la próxima chao chao